El Centro de Estudios Espacio Público pidió al gobierno informar sólo una cifra de fallecidos que incluye a los PCR positivos y a los sospechosos, debido a que a su juicio hoy la forma de reporte provoca confusión y desconfianza. Para hablar del tema, nos acompaña Diego Pardou, Presidente Ejecutivo de Espacio Público. Diego, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Lo primero, preguntarle, señor Pardou, citar un poco el documento que ustedes enchecaron ayer en la tarde para que la gente que nos está viendo en la casa pueda entender un poco de qué estamos hablando. Ustedes señalaron ayer, cito textual, la forma que se han reportado los fallecidos es difícil de seguir. Sería más simple e informativo si el gobierno dejara de asociar esta cifra con un objetivo político. Sí. Le pregunto justamente por qué el objetivo político. Le dejáis un poco el pie de página. Ah. ¿Quieres que explique esa frase? Exactamente, porque ustedes leen que hay un objetivo político en esto de informar los PCR positivos a través de la información del registro civil, utilizar esa información todos los días y no la del DEIS que se entrega semanalmente como registro oficial. Mira, a ver, déjame explicar un poco qué es lo que se está haciendo hoy día. Bueno, esto parte de una reflexión bien sencilla, que es la siguiente. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántas personas fallecieron de coronavirus en las últimas 24 horas? Seguramente tú no vas a ser capaz de responder esa pregunta. Y yo tampoco, digamos, porque hemos perdido la capacidad de responder una pregunta que es bastante sencilla como esa, ¿sí? Antes teníamos esa capacidad. El problema es que esa respuesta era una respuesta que subestimaba el número de fallecidos de una manera importante. Entonces, se hizo un esfuerzo relevante y muy positivo. Nosotros hemos sido los primeros en reconocerlo siempre por mejorar el criterio de conteo y que esa cifra ya no se subestime, ¿sí? Pero, y efectivamente esa cifra hoy día no está subestimada. Esa cifra efectivamente representa la realidad hoy en día. Pero el problema es que hemos perdido la capacidad de hacerlo diariamente. Y, sin embargo, en las conferencias de prensa diarias se siguen reportando algunas cifras que son muy confusas y que tienen que ver con los siguientes tres criterios que te voy a explicar. El primero, aquí hay tres series de datos. La primera es aquella que cuenta el número de lo que se denomina casos probables. Entonces, personas que fallecieron con un cuadro clínico compatible pero nunca se les practicó un test PCR. Estos son los fallecidos, lo que se denomina fallecidos probables. Esos se reportan una vez a la semana por el Departamento de Estudios e Información del Ministerio de Salud, el DEIS. Y, bueno, ahí hay una pequeña imprecisión, digamos, del ministro cuando dice que solamente Chile es el único país que hace ese ejercicio. Eso no es efectivo. Digamos, hay otros países que hacen este ejercicio. Bélgica hace este ejercicio. Inglaterra hace este ejercicio. Y tanto Bélgica como Inglaterra, por ejemplo, lo incluyen en sus reportes diarios. No lo hacen una vez a la semana. Entonces, nuestra recomendación es tratar de hacerlo una sola vez a la semana sin distinguir el tipo de fallecido. La segunda serie de datos que se reporta, que es la que se reporta diariamente, que es los fallecidos con un test PCR positivo según los registros del registro civil. Y la tercera es la que cuentan las personas fallecidas con un test PCR positivo según los registros del DEIS. Ahí hay una segunda imprecisión por parte del ministro esta mañana cuando dijo que ambas, estas dos últimas series son idénticas. La de fallecidos con test positivo por el DEIS y la de fallecidos con test positivo del registro civil. Eso no es efectivo. No es efectivo que esas dos series de tiempo sean idénticas. De hecho, tienen una diferencia de varias centenas de fallecidos de diferencia, siendo la que reporta el DEIS mayor que la que reporta el registro civil. Entonces, tenemos estas tres series de tiempo que son reportadas en distintos momentos de la semana. Y eso hace que la opinión pública se confunda respecto de esta pregunta tan sencilla con la que empezamos nosotros, que es cuántas personas fallecieron por coronavirus el día de ayer. Sí, justamente dentro de la lectura que te hacía al principio de la entrevista, este objetivo político que ustedes citan, aquí se entregan cifras derechamente más bajas por un objetivo político, como ustedes mencionan. ¿Se puede el DEIS, por ejemplo, hoy día, con la capacidad que tiene entregar cifras diarias, incluyendo los casos probables, como ocurre en Inglaterra que tú citas, tienen la capacidad hoy día, no una vez a la semana? No, hoy día no se está. Hoy día es importante tener en cuenta que no se está subestimando la cifra. El problema es la periodicidad y la manera en que se entrega. Pero la cifra que se está entregando es la cifra correcta. Y se hizo un esfuerzo importante por parte del gobierno por hacer eso y nosotros hemos sido los primeros en reconocerlo. De acuerdo con lo que el propio gobierno ha dicho, el Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud no está en condiciones de hacerlo diariamente porque tiene falta de personal y de capacidades humanas para hacerlo. Pero entonces la lógica sería reforzarlas para que efectivamente lo pueda hacer antes que continuar con esta práctica de comunicar una información diariamente que en nuestro concepto más confunde a la ciudadanía que lo que la aclara. Y es súper importante distinguir que estos son usos de la información bien distintos. La comunidad científica, la comunidad académica, la sociedad civil necesita estas tres series de tiempo separadas y está bien que se les entregue así en el repositorio de datos del Ministerio de Ciencias. Está perfecto. Pero la información que se le comunica a la ciudadanía, que es la información que permite entregarle señales de alerta a la ciudadanía, que construye confianza entre la autoridad ciudadana, entre la autoridad sanitaria y la ciudadanía para efectos de solicitar su colaboración con el cumplimiento de las reglas de cuarentena, esa información que se entrega diariamente tiene que ser simple, tiene que ser simple y tiene que ser efectiva. Entonces nuestra crítica no tiene que ver con la información que se está entregando a la comunidad científica, que nosotros creemos y reconocemos que se ha hecho un esfuerzo importante por mejorarlo, sino que tiene que ver con esta otra información que tiene que ser simple y efectiva. Y hoy en día no está siendo ni simple ni efectiva. Hoy día el ministro París también usó el concepto político. Para responderle a ustedes, él dijo estas críticas cuando tienen un trasfondo político, obviamente que generan desconfianza en la ciudadanía. Y también dijo, lo que tú mencionabas recién, nadie entrega casos probables. Acepto cualquier sugerencia, dijo el ministro París. Sí, bueno, respecto de eso, no es cierto que nadie entregue casos probables. Te acabo de citar... Bélgica, Reino Unido, América Latina, ¿hay alguno que utilice casos probables? No, Bélgica y el Reino Unido lo hacen además en sus conferencias, digamos, en sus reportes diarios. Por eso te hago referencia a ellos dos. Diego, y esto es un... Perdón, solamente un dato. ¿Esto es un estándar OMS? ¿Este debe entregar los casos probables o depende del país, depende del estándar de cada país? O sea, todo lo... Digamos, la aceptación de los estándares de la OMS depende de cada país. La OMS solamente hace recomendaciones. Pero entregar información sobre los casos probables, efectivamente, es una recomendación de la OMS. Perfecto. Entonces, un poco lo que te mencionaba yo, estas críticas, lo que dice el ministro, cuando tiene un trasfondo político, obviamente que generan desconfianza en la ciudadanía. Él deja entrever que la crítica que hacen ustedes, más que técnica, es política. Yo no leía así las declaraciones del ministro Pari. Yo estaba escuchando la conferencia de prensa en la mañana, no las leía así. Es verdad que el diario La Tercera lo recogió así. A mí me dio la impresión de que el contexto era... Yo lo leí en La Tercera. No puede ser que tú lo leíste en otro diario. Pero yo no las leí así. Hay diarios que las leían así. Quizás el ministro se expanda en eso, en alguna otra conferencia de prensa, y habrá que verlo. Mi impresión es que el contexto era otro, y en lo que se refiere a la manera en que nosotros hicimos referencia a la intencionalidad política, eso está dentro de la siguiente referencia. Hasta el 25 de mayo, en Chile, en las conferencias de prensa diarias que realizaba el entonces ministro de Salud, se incluía un gráfico con una comparación internacional de la letalidad por país. Y eso, de alguna manera, lo que buscaba era tratar de persuadir a la gente de que la estrategia sanitaria que se estaba adoptando hasta ese momento era la correcta. Lo que nosotros estamos tratando de decir es que ese tipo de mensajes que subestiman la naturaleza del problema son muy negativos. La información que se transmite a la ciudadanía, como te decía antes, tiene que ser clara y efectiva, y certera ciertamente también, pero tiene que ser clara y efectiva y cuantificar el problema en su real dimensión. Entonces, por eso, nuestra recomendación es que se refuerce el Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud, para que sean ellos los que entreguen una información diaria que sea capaz de responder de nuevo a esta pregunta que parece bastante sencilla, pero que se ha vuelto más difícil de responder, que es cuántas personas fallecieron de coronavirus en las últimas 24 horas. Diego, tu juicio a partir del 25 de mayo, cuando se deja entregar la información internacional, esta comparación, cuando empiezan a grabarse ya los números en nuestro país, ¿ahí, derechamente, hay una intencionalidad política? ¿Cómo no entendí la pregunta? No, no, cuando a partir del 25 de mayo se deja de entregar esta comparación de letalidad con el resto del mundo, se deja de entregar. Coincide también con el agravamiento de los casos en nuestro país, el número de fallecidos, coincide un poco con los números. Ahí justamente se deja de entregar esa comparación por una intencionalidad política. No, a mí no me consta la intencionalidad que ella ha tenido, porque no estoy, digamos, en la cabeza de la autoridad sanitaria. Pero lo que sí te puedo decir es que hay una cierta insistencia en utilizar el criterio de la letalidad como si fuera una manera de justificar las decisiones que se han ido adoptando cuando, y ese era todo el punto de nuestro informe de ayer, hablar de la tasa de letalidad es un doble error. En primer lugar, es un doble error porque te subestima la naturaleza del problema que tú estás enfrentando. Déjame que me extienda un poquito. Tú tienes que tener en cuenta que la curva de contagios y la curva de fallecidos tienen más o menos la misma forma, tienen una diferencia escala en cuanto al número, una es más chica que la otra, pero más o menos la misma forma con un desfase de, qué sé yo, 10, 12 días. Entonces, cuando tú estás en el lado izquierdo de la curva de contagios, cuando tú estás antes de llegar al pic en la curva de contagios, la tasa de letalidad es básicamente número de fallecidos por número de contagiados. Cuando tú estás antes del pic en el número de contagios, ese número va a necesariamente subestimar la naturaleza real, porque el numerador es más chico que el denominador por lo que te estaba diciendo, porque la curva de contagios de los fallecimientos va unos 10 días después de la curva de fallecidos, va unos 10 días después de la curva de contagios. Entonces, el denominador de esa fracción es más grande que el número de esa fracción. Pero eso, apenas tú pases el pic en la curva de contagios, se va a revertir, porque los números de fallecidos van a seguir creciendo por 10, 12 días, mientras la curva de contagios va descendiendo. Entonces, esa tasa se va a revertir y va a crecer, solo por el efecto de que pases el pic de contagios. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de letalidad cuando tú estás antes del pic de contagios, cuando tú sabes que estás antes del pic de contagios? Claramente están dando un número que es más pequeño del que va a ser al final. Entonces, eso, cuando tú se lo comunicas a la ciudadanía, le estás dando una señal que muestra un problema que es de menor dimensión del que va a terminar siendo. Entonces, no tiene sentido hablar de la tasa de letalidad cuando tú estás antes del pic en la curva de contagios, porque precisamente cuando pases ese pic, esa tasa de letalidad necesariamente va a subir. Diego, te pregunto también por otras declaraciones hoy día del ministro Enrique París. Dijo, los datos son buenos, le duela a quien le duela. ¿Tú notas un cambio en el tono del ministro París? Puede ser, pero yo creo que no tiene mucho sentido estar haciendo un comentario específico sobre el tono que se adopta en cada una de las conferencias de prensa. efectivamente, el volumen de contagios en la región metropolitana está disminuyendo, eso es una buena noticia, hay que tener cuidado con cómo se transmite esa buena noticia, porque estamos muy lejos todavía de pensar en levantar las medidas de restricción que tenemos ahora. Déjame explicarte por qué muy rápidamente. Las medidas de restricción que tenemos implementadas hoy en día dentro de Santiago, que es la cuarentena, son medidas de grueso calibre, que no son capaces de distinguir entre enfermos y no enfermos. Y esto es así porque debido a lo grande que es la tasa de positividad que tenemos en la región metropolitana, incluso hoy en día, y por lo tanto la cifra de contagios que tú no estás detectando, no tienes manera de implementar una estrategia de combate de la enfermedad más localizada a las personas efectivamente contagiadas. Por así decirlo, has perdido la capacidad de discriminar entre enfermos y no enfermos porque hay muchos enfermos que no estás detectando. Entonces, por eso tú adoptas este tipo de medidas de grueso calibre que no distinguen entre enfermos y no enfermos. Para que tú levantes estas medidas de grueso calibre, lo que muestra la experiencia internacional es que tú tienes que retomar la capacidad de distinguir entre enfermos y no enfermos. Y una manera de ilustrar eso es a partir de la tasa de positividad y si tú miras lo que pasó en Europa, por ejemplo, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, lo que pasó en el Reino Unido, ellos comenzaron a discutir sobre levantar medidas como la cuarentena recién cuando tenían acumuladas semanas de la positividad estable y bajo un 5%. Hoy en día en la región metropolitana estamos alrededor de un 30%, o sea, todavía tenemos que tener seis veces menos positividad para empezar para empezar a pensar en disminuir la cuarentena y además el levantamiento de las cuarentenas no es de un día para otro y no es que vayamos a volver a la misma situación que estábamos antes. Si uno mira lo que han hecho los países europeos, aquí lo que se hace es un plan de desescalamiento que tiene fases y métricas súper claras y bien definidas, un plan que además se acuerda con la comunidad científica y se legitima con la sociedad civil. Ninguna de esas cosas hoy en día están sobre la mesa. La autoridad sanitaria no ha hecho público cuál es el plan de desescalamiento, cómo va a validar ese plan con la comunidad científica, cuáles son las métricas que va a considerar y cuáles son las fases que están involucradas. Entonces, mientras eso no se produzca, es muy importante que las señales de mejoría que se van viendo de disminución en el volumen de contagios no lleven a que las personas piensen que el levantamiento de la cuarentena está cerca porque no lo está. O sea, claramente, ya sucedió la semana pasada cuando el presidente, también el ministro París hablaban de la ley de mejoría. Hoy día, el ministro insistió en el punto e insistió en que se puede hablar de ley de mejoría porque hay que dar una señal de esperanza. ¿Cómo recoges tú ese concepto? No solamente la ley de mejoría, sino que hay que dar una señal de esperanza, que no todo es tan malo. Bueno, esa es la estrategia que está adoptando y la autoridad sanitaria tiene que efectivamente balancear la manera en que comunica la información para conseguir que la comunidad coopere con la autoridad sanitaria. Si ellos sienten que hacen la manera, está bien, es parte de la manera en que ellos deciden hacer las cosas. Lo que para mí es súper importante, más que el tema comunicacional respecto del tono en que se aborda, es precisamente que nos falta mucho para pensar en levantar la cuarentena. Entre otras cosas, nos falta tener un plan con fases definidas, con métricas claras, validado ante la comunidad científica y legitimado por la sociedad civil para desescalar estas medidas de cuarentena. Diego Pardau, presidente ejecutivo de Espacio Público, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Chao, que estén bien. Suerte.